Mientras duermes, en algún lugar de las grandes ciudades, un puñado de muchachos sin oportunidades de educación ni de empleo, se debaten en un dilema que tarde o temprano te puede afectar. ¿Pertenece a una pandilla o morir? Este es el caso de Ricardo Castro, un muchacho cuyos sueños de llegar a ser alguien muy importante en la vida se vieron truncados cuando la droga tocó las puertas de su voluntad. Bueno, ¿cómo se maneja esa vaina? Yo te voy a enseñar para que probes finuras esta noche, probar finuras que tengo que matar a alguien, ¿sí o qué? Y empieza a revivir una tragedia personal y familiar que se aprecia a lo largo de la serie. Ricardo tratará de vengar su desgracia revelándose contra todo y contra él mismo. Por eso, en poco tiempo y luego de ser el mejor de su clase, Ricardo se convertirá en un capo del narcotráfico, el peor delincuente que haya conocido su generación. Hasta mejor que se hubieran ido, no podemos jugar con esa gente. ¡Para, ¿y eso qué, güey? Richard, ¿usted qué hizo, Richard? ¡Poderoso, se estrellaron! ¡Qué pena, tío! Richard, ¿usted me va a volver loco, Richard? ¡Me va a volver loco! Pero Ricardo no es el único. Pandillas, guerra y paz muestra el drama de los delincuentes juveniles revelando su amor. Mostrando su empuje para sobrevivir en un mundo que los señala y los marca de por vida. Resaltando casos de superación y de cambio. Porque todo lado oscuro tiene su luz de esperanza. Conoceremos la vida de muchos personajes. Tomar la esclavitud no es tener grilletes atados a los pies y a las manos. Un coronel de la policía y un sacerdote tratarán de oponerse a la destrucción de miles de muchachos en una competencia donde prima el riesgo y la traición. ¡Cállate de un momento! Pandillas, guerra y paz es un crudo viaje al fondo de las pandillas juveniles. A través de este seriado, conozca de una manera muy realista uno de los problemas más graves que padecen las grandes urbes latinoamericanas, con su secuela de inseguridad y muerte. ¡Aquella noche fría y que miramos atrás recordando tiempos! Entre aquella ciudad con maldad y paz, donde nacimos, crecimos y morimos, donde amores entre pasiones rescatan varios corazones, y la gente que nos va a mirar se estremece y caerá. Entre pasiones y tristeza y emociones, entre pandillas del mar, me abrazará. Entre pasiones y tristeza y emociones, entre pandillas del mar, me abrazará.